Muy buena gente, soy Garchi, ¿no? Analizando al nuevo dios PTS, en este caso estamos con Morgana, señores, vamos con el nuevo dios Nueva diosa Bueno, básicamente es un mago, ¿vale? Principalmente un mago curioso Tiene, bueno, unas skills que ahora veremos Poco escape, o eso parece Pero ya se verá Porque es dudoso el poco escape que tiene Ya lo hablaremos, no tiene ningún dash, eso sí Tiene una ulti extraña que se cura y tal Y bueno, vamos a ir un poquito a leer Las skills y vemos un poquito como funciona Lo primero que tenemos es la pasiva Que Morgana lo que hace con la pasiva es Básicamente Poner marcas en los targets Pone marcas en los targets Sin más, ¿vale? ¿Qué marcas son? Pues son 5 marcas, que son estas de aquí que podemos ver En el meter de la pasiva Y lo que hace es ganar Un stack de daño ¿Vale? Con Cada buffo, con cada stack de esa mierda Cada skill pone un buffo, tenemos Una, dos, tres skills, ¿vale? Tres marcas Pero en realidad la habilidad número uno Tiene tres marcas Porque son tres skills distintas Que ahora Veremos, ¿vale? Ahora os enseñaré Por otra parte, esto No creo que esté funcionando aquí especialmente bien Porque se supone que cuando Consigues los cinco símbolos Ganas el doble de poder mágico Reduce el cooldown del consuming powder Pero no estoy muy seguro de eso No estoy muy seguro de eso Porque no No sé si me está funcionando bien y tal Pero bueno En cualquier caso Eso es lo que pone que hace Y es lo que tendrá que hacer Veremos Que a veces en Jagger Practice Las cosas no funcionan Como debería ser Pero básicamente conseguimos Magical Power por level Y tal, ¿vale? Vale, dicho esto Vamos con la habilidad número uno ¿Vale, señores? La habilidad número uno Es un área ¿Vale? Vamos a enseñarla aquí Ya la veis Es un área doble El círculo central El círculo exterior Primero central Luego exterior ¿Vale? Al revés digamos De la que sería de Tiamat Y como podéis ver Cuando le doy al uno Salen tres distintas ¿Vale? Tenemos tres habilidades distintas ¿Vale? En este caso Las habilidades son Las tres hacen el mismo daño ¿Vale? Inner damage De 65 a 185 De 40 a 100 El área El exterior Pero El efecto número uno Mete un fear El efecto número dos Mete un slow De cuatro segundos De 35% El slow De cuatro segundos Se queda en el suelo ¿Vale? Es como si tirara Un dos de zila Más o menos Que mete el slow Pero sin explotar Y el tres Que lo que hace Es un decoy Que ataca cuatro veces Al enemigo Que le persigue Y le pega Hostiazo ¿Vale? Al enemigo Esas son las tres Que tenemos Vamos a enseñarlas Para que las veáis Un poquito Habilidad número uno Le metemos fear La verdad es que Vamos a tardar aquí La vida Porque tengo Poco cooldown Voy a comprarme un poquito Voy a ponerme Reduced cooldown Y ya está La habilidad Número dos Que como comentamos Tiene el doble hit Y deja un área Del lobo en el suelo Como podéis ver El lobo está en el suelo ¿Vale? Da igual que le des O no al tarjet El lobo está ahí Se queda bastante segundo La verdad que está Bastante bien Cuatro segundos Y la habilidad número tres Que tiene un decoy Que básicamente Lo que hace Es perseguir Al enemigo Y pegarle Que por cierto No sé por qué No ha salido Pero bueno Ahí está Eso es lo que hace Pegarle Hostiazo Básicamente Sin más Le pega cuatro hits De más o menos La mitad de nuestro daño Eso sí Estoy mirando A ver cómo funciona Exactamente la skill Porque antes Me había sacado El decoy siempre Pero creo que es Solo con el exterior Si no me equivoco Efectivamente Si da el segundo hit Si da el segundo hit Es cuando sale el decoy Si no le das el segundo hit En área No sale el decoy Y esto tampoco sé Cuántos puede sacar a la vez No lo he probado Voy a probarlo aquí La verdad es que no sé Por qué no he probado eso Pero a ver si salen Varios decoys distintos Para varios enemigos Pues sí Perfecto Básicamente Esta es la que haría Más daño Y pone una marca ¿Vale? Como veis Se le ponen símbolos Encima del De la persona Porque estamos Metiendo en las marcas ¿Vale? Estas marcas Luego las consumiremos Con la ulti Lo veremos después Habilidad número 2 ¿Vale? Uno de nuestros escapes Diríamos ¿Vale? Básicamente lo que hace Es un dragón ¿Vale? Que mete un knock-up En área Para arriba Y luego un knock-up Hacia atrás En línea recta ¿Vale? Lo tengo en instant casting Porque lo he cambiado mal Pongo normal casting Para que lo veáis Y básicamente Esto es lo que tenemos ¿Vale? Un área inicial Que mete un knock-up Y el empujón Del dragón Básicamente ¿Vale? Podemos fallar El primer knock-up Pero el segundo Va a empujar igualmente ¿Vale? Va a hacer knock-up igual ¿Vale? Tenerlo presente Cada uno hace un daño Independiente Y hace bastante daño La verdad Porque hace el daño De área de 50 Y el daño de dragón De 75 Pero tiene un escalado Bastante bueno La verdad Tiene un escalado Bastante bueno Las cosas como son Vale Voy a pillarme una reliquia Porque me está rayando esto De tenerlo todo el rato La pantalla Vale a ver Después habilidad número 3 Señores ¿Vale? Es un disparo Hacia adelante Que cuando lo disparamos Además nos da Moomenspeed ¿Vale? Nos da un buffo De 3 De 4 segundos De Moomenspeed De 16 A 24 Por ciento Moomenspeed El daño quita De 80 a 200 Daño por tick Durante 4 segundos De 5-25 Y el bonus damage De 60 a 180 ¿Qué es el bonus damage este? Pues esta habilidad Lo que hace es Le deja una dot Que si meten un salto Mientras tienen esa dot Que no es que quite mucho la dot ¿Vale? Las cosas como son Lo que hace es el bonus damage Básicamente explota Si ahora mismo Dean saltara Recibiría un daño extra Del bonus damage Básicamente Por lo cual es una habilidad Que no te mete un creepel Pero hace que si saltas O daseas Te vas a comer un castañazo Bastante guapo Así es como funciona Si usas una Moomenskill Pues te explota Así funciona Tal cual Y luego vamos a ir con la ultimate ¿Vale? Que lo que hacemos es Lanzarla No hace nada Como podéis ver Si no tienes marcas Y luego tienes 3 disparos ¿Vale? Básicamente Tienes 3 disparos Estos disparos ¿Vale? Te curan Un 11 Hasta 15% De tu vida Al restante Y puedes dársela A varios Dioses a la vez ¿Vale? Pero te cura un 50% Menos por cada Dios Que le des Es decir Si yo tiro ulti aquí Y le meto a estos 3 Me estoy curando en realidad Bastante Pero no tanto Evidentemente ¿No? Porque si no estaría un poco Más rota todavía ¿Vale? ¿Cómo funciona la primera fase? ¿No? La primera fase funciona de esta manera Ponemos marcas por ejemplo A este bicho Vamos a llenarlo de marcas Para que veamos un poquito Como funciona ¿Vale? Y ahí le ponemos la tercera marca Y ahora le damos Al 4 Consumimos sus marcas Haciendo daño Y potenciándonos a nosotros Porque además La pasiva lo que tiene Es que si tiene 5 marcas ¿Vale? Se duplica el bonus Del power que tiene este bicho Básicamente Este bicho tiene un power Que se duplica Con el tema de De las marcas ¿Vale? Como veis Como veis Voy consiguiendo power Por cada marca que pongo ¿Vale? Y ahora si os fijáis Tengo 100 de power No tengo ningún item Y tengo 100 de power ¿Por qué? Porque le he puesto 5 marcas Básicamente Ahora Desaparece el buffo Pero al poner esas 5 marcas He conseguido Ese 100 de power Que la verdad es que No sé cada cuánto se puede activar Pero te dura 10 segundos Y consigues 100 de power Por la cara Luego lo consumes Por ejemplo aquí Y ya está Básicamente Pero como veis Cuando ponemos 5 marcas Bueno cuando vamos poniendo marcas Sin más Ya se van activando Pero cuando llegamos A la quinta marca Simplemente se nos activa El Empowered Blade Esto parece que está muy bien Dices Ostia pues si que da daño extra Y tal Pero la realidad es que Es muy complicado Sacarle provecho a esta pasiva Porque Teniendo en cuenta Que yo estoy ahora Con el Reduced Cooldown Pero esta habilidad Tiene 10 segundos de Cooldown Si vas con 40% de Cooldown La vas a tener cada 6 segundos Que no está mal 6 segundos de Cooldown Una habilidad Pero tienes que darle Tienes que darle Con todas las skills A la gente Para conseguir el Empowered ese No suena realista Por otra parte Es un bicho Que tiene un Un ataque bastante lejano Sinceramente Así que dentro De lo que cabe No está mal En ese aspecto Tiene la parte de CC Del FIAR Tiene la parte del Low del 1-2 Y tiene el decoy Del 1-3 Para hacer más daño Está bastante bien Como comento Este bicho Digo que no tiene escape Pero tiene movilidad extra Con el 3 Y tiene un knock-up Doble Con el 1 O sea con el 2 Y además tiene un FIAR Con el 1 Por lo cual Si imaginaos que este Dean Me está persiguiendo a mi En vez de huir Pues lo que vamos a hacer es ¿Qué haríamos? Mientras subimos de él Pues tiramos aquí un 1 Metemos FIAR Luego le metemos un knock-up Que lo empuja para atrás Y luego le metemos un 3 Y cogemos un Mane Speed En realidad Por lo cual No tiene escape Pero relativo Luego además podemos ultear Incluso Y a lo mejor le podemos matar Al enemigo Porque tenéis que tener en cuenta Que esto escala bastante fuerte Ahora mismo no tengo ni las skills subidas Pero escala bastante fuerte Si nos compramos por ejemplo 3 ítems Tampoco me quiero poner muy loco Con comprar 50 ítems Pero vamos a comprar 3 ítems normalillos Esto por ejemplo Y vamos a pegar ahora Los castañazos Como veis esto ya es un poco más de daño Es un poquito Un poquito más de daño Pero como veis Tenemos el cooldown de 20% Y no es lo mismo No es lo mismo que teníamos antes La verdad Tenemos buenos castañazos igualmente No está mal Podemos meter buenos combos Y creo que es un bicho Que tiene Que tiene bastante potencial Porque es muy molesto Muy molesto Tiene mucho poke constante No creo que sea fácil Tirarte encima de él Porque como digo Te mete el knock up este Que es muy difícil de esquivar Literalmente Y luego te empuja para atrás Luego con el 3 Sale corriendo Consigue movilidad Y con el 1 encima Como te meta un fiar Que para esquivar este fiar No tiene ningún sentido Solo dura un segundo el fiar Pero Le da como un escape Bastante bueno Sabemos que hay muchos picks Que no tienen dash Y que decimos que por ellos No tienen escape O que son malos Skadi es uno de ellos Por ejemplo Y aún así tiene el 3 Que le da un escape Bastante decente Pero este bicho Directamente tiene Tres formas de peel A sí mismo ¿Vale? O sea tener en cuenta Que el 3 además Aunque no lo demos ¿Vale? Nos da el buffo de mummer speed O sea que vamos a tener La mummer speed extra Sí o sí Pero además Si le damos el hit ¿No? Hay que tener en cuenta Que lo que vamos a hacer Es que si nos persigue el tío Lo que va a hacer Es recibir daño Luego podemos consumirle Y pegarle castañazos Que fijaos ¿Vale? O sea hay que tener en cuenta Que es uno de inbound level 1 Pero a un tío level alto Le quitaré como 600 Así con esos 3 hits Que además se tiran muy rápido Muy rápido Como podéis observar Así que realmente Este dios Esta diosa Está bastante fresca Aquí lo he puesto Todo normal casting Pero lo pondré en default Que es instant casting Básicamente para mí Porque lo tengo todo instant Y Básicamente Esto da igual que lo tengáis En default o en instant casting ¿Vale? El 1 Cuando le deis al 1 Siempre saldrá para elegir Y luego tendréis que elegir El que queráis vosotros Es lo que es ¿Vale? Así funciona este bicho Pero básicamente Te deja un potencial muy bueno Cuando tienes instant casting Para poder hacer combos más fácil Porque Realmente es un bicho Que yo creo que quiere pegar básicos Es un bicho que Los básicos le gustan Y puede meter buenos combos Con el knockout Más el Más el 3 por ejemplo Yo creo que es un combo Muy fácil de hacer El 2-3 Incluso si le han metido Previamente un Fiar O algo así ¿No? Le metemos Fiar Y luego le metemos el 2 Knockout Y esto y bueno pues Fijaos en ese combo Imagínate estar contra otro mid laner Que se te tire encima O algo así Y le metes ese combo Lo destruye directamente Tiene mucho burst damage Sin tener la ulti siquiera Parece bastante Bastante potente Sobre todo los cooldowns Son bastante bajos No creo que sean unos cooldowns Super altos Hay que tener en cuenta Que tenemos 20% de cooldown Si nos quitamos el cooldown Siguen siendo cooldowns asumibles 12 segundos 13 segundos 10 segundos El tema es que Habrá que potenciarse el 2 Porque te baja el cooldown ¿Vale? O sea te subes el 1 primero Para pushear y pokear Y luego el 2 Y luego el 3 ¿No? Porque el 3 tiene que ser el último Porque el 2 te baja el cooldown De 16 a 12 segundos Por lo cual es de más importante Tener el 2 subido antes Y bueno La ulti hay que subírsela también Porque incrementa un montón el daño Y el healing que haces Y bueno Pues en cuanto a build Vamos a hablar un poquito Ahora en cuanto a build Ya explica un poquito los combos Se implica un poco la diosa No es un pick Super complejo de usar El tema es Que tenéis que ir poniéndole marcas A los targets Para aprovechar más el daño De la ulti después Pero no es que sea importante Porque con 3 marcas Por ejemplo Ya le consumimos Y le hacemos como un hit más Directamente ¿No? El escalado de las marcas No es muy allá El escalado del proyectil Si que es bastante bueno Y hay que tener en cuenta Que esos proyectiles atraviesan Por lo cual es como un rayín Y eso tiene mucho potencial La verdad Tiene mucho potencial Simplemente me parece Como una mejora de pick Respecto a otros ¿No? Voy a reducir el cooldown Y voy a quitarle Aquí el cooldown Porque quiero Darle la ulti por aquí Y pegar a través del muro Por ejemplo Tenemos buen poke ranked ¿Vale? Y bueno Tenemos varias kills Que dan desde detrás del muro El 3 no Pero el resto de habilidades sí Y eso pues Quieras que no Pues tiene potencial Sinceramente Es un pick Que me parece divertido de jugar Me parece que no está Especialmente roto No creo que esté totalmente broken Pero ahora mismo Está más por Está por encima Como siempre ya sabéis Que todos los dioses Siempre salen por encima Porque si no sabes jugar un dios Y encima lo ponen malo No lo va a jugar nadie Y nunca vas a saber si es bueno Entonces lo que haces Es ponerlo por encima Y luego ir bajándolo Entonces por encima Ahora mismo está Sí, está por encima de otros magos Pero como podéis observar Tampoco que tenga un clear de línea Especialmente bueno O sea, necesitas ayuda Para limpiar Porque fijaos Quiero tirar un 1 aquí por ejemplo ¿Vale? Tengo que esperar a que se junten Todos los minions Y luego tirar el 1 Bastante pocho Bastante pocho el clear de línea ¿Y qué hago? Me subo el 2 Y limpio con el dragón No sé, parece una puta mierda La verdad limpiar con el dragón Una skill que quita 175 ¿Sabes lo que quiero decir? Porque a melee Sí que quitas un poco más Meterías el doble golpe Pero tampoco limpiarías a los otros ¿Y qué vas a limpiar? Con el 3 Que se ponen delante Y ya ni siquiera le das No sé Suena poco realista Querer limpiar con la habilidad Número 3 por ejemplo ¿No? Pero bueno Es lo que hay Simplemente Creo que Este bicho Más que en limpiar la wave Se centrará en pegar Literalmente Se centrará en pegar a la gente Pokear mucho Aprovechar tu ventaja De rango Y limpiar bastante lento Limpiar bastante lento Por eso creo que A pesar de que es bueno Y es un mago bueno Para teamfights Que tiene buen control Que mete CC Aplica bastante Y a pesar de creer Que no tiene escape Tiene bastante Menos contramuros Evidentemente Es un pick bastante viable En cuanto a builds Yo creo que se hará lo típico No creo que sea algo muy descabellado Entiendo yo Que no tendríamos que hacer La gem of focus Porque al final Los picks sin movilidad Tener la gem of focus Es muy bueno Porque damos un buen speed Y mucha Y el damage De quien reduce Y demás Vale la pena ¿Vale? Como starter Yo me haría este realmente Luego yo creo que iríamos Al típico Botas Tauti O podemos hacer Book of Toth También O sea En vez de Tauti Lo que queramos Y bueno Pues un ítem de penetración clásico Puede ser un coin Sobre todo por la movilidad Siempre bastante bueno Y luego podemos optar Si queremos ir a por Cronos Pendant O podemos ir Soul Gem Simplemente Tenemos 20% de cooldown Aquí Y luego ya pues ir a por Un último ítem Que puede ser como digo Un Cronos Pendant Para tener el 40% de cooldown Pero nos sobra realmente Porque tenemos 20 Y tendremos la poción En el late también Y podríamos ir a por Otra cosa más agresiva Como un Mirding quizá O algo así Incluso para tener penetración Y más daño Podemos ir A por muchas opciones Anti-healing Si es necesario Ya sabéis que hay que comprarlo Porque si tienen healer Pues hay que comprar anti-healing O cualquier otro ítem Para completar Realmente no es que sea Muy importante Si tienes uno que dé 10% de cooldown Mejor como un desolation O algo así Porque tener un 30% Y acabar con el 40% de cooldown Creo que en este pick Es bastante útil Por el tema del self-peal Pero tampoco es que sea Totalmente necesario Por eso creo que Mirding Que da penetración Da cooldown y da daño Creo que es una muy buena opción También hay que tener en cuenta Que después de tirar la ulti Podríamos tirar Varias skills Y eso está bien Poder tirar aquí Un par de unos no distintos Que no está mal eso No está mal eso Y poco más señores Poco más No nos vamos a enrollar Mucho más con la diosa Creo que es un pick guay Divertido Yo creo que lo disfrutaremos todo No me parece totalmente broken Como otros que han salido Que de one shoteaban Pero que con full build Hace bastante daño Así que Como todos los magos al final En full build revientan Cuando se le tire encima Un warrior Veremos a ver que puede hacer Porque sí que es cierto Que podrá escapar O quitárselo de encima Bastante bien Pero por otra parte Tienes un warrior encima Nunca es agradable Poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Gracias a Dios Pts Hasta luego